Más de 350 personas se encuentran en el lugar que ya se están llevando el azúcar, que son más de 6 toneladas. A las 8 de la noche aproximadamente del miércoles 6 de febrero, un trailer cargado con bultos de azúcar de la empresa Carus Abella, con número económico 249, volcó sobre el boulevard Antonino Fernández, esto casi frente a la compañía cervecera del trópico, en los límites de la colonia del mismo nombre y la colonia Talleres, esto en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, enclavado en la región de la cuenca del Papaloapan al norte del estado de Oaxaca. Los primeros peritajes de la policía vial estatal establecieron que el conductor derrapó 40 metros antes aproximadamente, situación que lo hizo caer a una cuneta 300 metros antes del famoso crucero conocido como Cuatro Caminos. Lo anterior se apreció en la maleza ubicada a un costado de la zona de la volcadura. Derivado del accidente, ninguna persona resultó herida, lesionada o muerta, y es que por increíble que lo parezca el chofer salió caminando por su propio pie. Instantes después, cientos de personas llegaron en triciclos, camionetas, vehículos compactos, y con ellos trajeron al lugar del accidente cubetas, bolsas de basura, garrafones e instrumentos para hacer rapiña del trailer cargado con azúcar. En un primer momento, la policía municipal de Tuxtepec acordonó la zona e impidió el robo del cargamento. Más tarde llegaron elementos de la policía estatal en auxilio, pero poco a poco la población superó en número a los uniformados. Fue entonces cuando el tren con número económico 14504 de la empresa Ferrosur llegó a la zona de la volcadura para ayudar a la policía estatal a realizar un perímetro de la zona y así fuera más fácil la descarga de los bultos de azúcar. Sin embargo, ahí comenzó la violencia, pues parte de la población comenzó a agredir a pedradas a los elementos de la policía municipal, quienes, cabe mencionar, jamás respondieron la agresión. Sin embargo, los trabajadores de Ferrosur sí regresaron las piedras con violencia hacia la población. Al paso de tres horas, la situación se volvió incontrolable para la policía municipal y también para la del estado. Fue ahí cuando un uniformado de la estatal recibió una pedrada en la cabeza, situación que provocó la respuesta de los encargados de guardar el orden con una poderosa descarga al aire de disparos de armas de fuego, con el efecto de disuadir a la población que ya comenzaba a robar el cargamento de azúcar. Finalmente, la rapiña se prolongó alrededor de la una de la madrugada del jueves 7 de febrero, dejando una mancha de falta de valores, civilidad, vergüenza y honradez por el robo y o rapiña de bultos de azúcar de un trailer que había volcado horas antes en Tuxtepec. Esto representa, sin duda alguna, un caso inédito en la zona urbana de este municipio, de la cuenca del Papaloapan, en el estado de Oaxaca. Para el piñero de la cuenca, Carlos Abad. Nosotros tenemos la convicción de que el pueblo es bueno, que es honesto, que si se ha llegado a estos extremos, a estas prácticas, es porque se le abandonó por completo. Y esto significa que no han tenido posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. Y esto significa que no han tenido posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. Y esto significa que no han tenido posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. Gracias.